que tengan una bendecida tarde público bello en esta oportunidad les quise compartir este pequeño vídeo que ustedes están viendo en pantalla en donde ustedes con sus propios ojos se pueden dar cuenta de lo que hace robinson cuando no va a visitar a kaylee posiblemente ahí pues se echó su relax disfrutó de la pachanga y quién sabe si después de haberse tomado una sus cuantas cervecitas y de haberse fumado unos cuantos cigarritos fue a visitarla total nosotros no vivimos 24 7 con ella así que conocemos cuál es la realidad de esta situación lo cierto es que este vídeo recibió diversas críticas porque hay mucha gente que por esta razón no aplauden la relación entre kaylee y robinson porque robinson es soltero robinson es joven y tiene un futuro por delante el cual pues él desconoce cuál sea su destino obviamente él es el arquitecto de su propio destino él sabrá cómo conllevar su vida cómo edificar ese destino que quiere él encontrarse el día de mañana pero pues mucha gente está en contra de esta relación por la simple razón de que se ve que a él le gustan las pachangas le gustan las cervezas le gustan los cigarros le gusta en otras palabras el desmadre y pues nosotros que conocemos la historia de kaylee sabemos que a ella pues no la vamos a ver fácilmente en un evento como tal en donde lo primordial es la cerveza pero pues solamente ella sabe qué es lo que quiere lograr con todo esto lo cierto es de que ella tiene que abrir los ojos y entender de que pues ella merece a alguien que la valor en primer lugar que la respete que esté dispuesto a cambiar por ella porque el hombre que ama de verdad respeta a la persona a la cual elige como compañera de vida pues ayer compartieron un vídeo en uno de los canales de wilder en donde kaylee dice que ella no sabe cuál será el destino de ella y de esta relación pero claro que ella lo puede saber antes siempre y cuando ella tenga siempre los pies sobre la tierra tenga clara las las cosas y que a la primera ella no se quede callada no se haga la sorda y no se haga la ciega que cuando algo no le parezca que lo aclare porque una cosa es amar y otra cosa es exigir respeto y este muchacho tiene que estar consciente que kaylee está perdiendo demasiado porque kaylee lo eligió a él y si él sigue tal como lo hemos visto pues entonces qué será de él y qué será del futuro que él le quiere ofrecer a ella que él entienda que kaylee tiene tres niños y esos niños merecen respeto si él ama a ella tiene que ser capaz respetar a los niños porque los niños a comparación de él son y siempre serán los hijos de ella y siempre serán ese motor por el cual ella seguir luchando día con día él con sus parrandas con sus borracheras pues no gana nada en vez de eso pues deteriora su salud y es posible que también aleje a aquellas personas que en verdad lo quieren porque un vicio como tal solamente sirve para destruir hogares para destruir vidas y para pues simplemente dañar a infantes porque son los niños a la larga los que sufren así que público bello qué opinan ustedes con relación a todo esto yo solamente veo a un muchacho que aún no ha madurado que no sabe de responsabilidad que lo único que le importa es ganar para sus cervezas ganar para sus cigarros ganar para cualquier fiesta a la cual él quiera asistir él ahorita no sabe el significado de responsabilidad y el día que lo sepa va a comprender por qué la gente está en contra de esta relación nos vemos en la próxima